Buen fútbol para mí. De nueva cuenta al fondo donde Jorge Sánchez empieza a tocar la pelota con Timber. Aquí está Edson Álvarez. Se juntaron los mexicanos y después Jorge hace el equipo del NEC. Abierto con Cienzao. Partiendo Mario. No sé si lo veas de la misma manera Edson Álvarez. Le va a dar la vuelta. Levanta la cara y toca para Jorge Sánchez. Puede ir con Cienzao. En velocidad de aproximación en la marca. Muy buena defensiva. Del año. Ya ha sido un buen arranque de partido. Se señaló una falta de Timber. En la acción anterior. Ya mueve Raper. Pero alcanza Timber la pelota. Toca de nueva cuenta con Klassen. Y Klassen atrás en el apoyo. Es Jorge Sánchez el que la tiene. Kenneth Taylor. Ahora es Jorge Sánchez. Para la salida de Laya. Laya viene con el paso de los minutos. Puede hacerlo. Cuando viene la pelota con Timber. Tocando para Jorge Sánchez. Bastante bien diría yo. Un jugador. Es el football plin. El que mueve la pelota para que desde el fondo venga Rens. Un poquito perdido. Tal vez Taylor. Pero el equipo anda bien. Se nota. Ahí viene el servicio Taddy de primera. ¡El disparo! ¡Gol! El servicio de Taddy. Chiklasen de primera. Empuja la pelota para marcar el primero del partido. El Laya. El Laya lo está ganando. Después de esa pelota larga que bajaba Duzan Taddy. Se ve muy fácil Mario. Pero muy poco en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Eso. Mi manifestación. De lo. De centro delantero como lo es Brian Robby. Pues no salir del área. Mantenerse ahí para. Y mira la velocidad de los centrales. Tanto Rens como Timber. Es decir. Dos laterales convertidos en centrales que tienen esa velocidad. Ahí ya viene Timber. No hay que moverle nada de momento al equipo de Amsterdam Mario. No. Lo que ganaba dos por cero Argentina y que lo complicó sobre el final. Emergió la figura de Emiliano Martínez. Muy bien la selección en el partido. Con la reacción que tuvo sobre todo el equipo de Luis Vangal. Fue la luz en el encuentro. Pero la sombra en los penaltis. Ahí sí fueron un desastre Mario. La verdad que. A mí me gustó mucho. Holanda pero esperaba más de ellos. Tenía para más. Para otro fútbol. Para otra forma. Y se quedó corto. Por lo que hemos visto. Por lo que conocemos. La área de Ibiza. Tenía para hacer mucho más. La reacción que tuvo en el partido frente a Argentina. Cuando. En ese cruce a Argentina. Y fue me parece el partido. Con capacidad para 12.500 aficionados. Allá viene el servicio. El remate. Gol. Gol. Tiene que hacerlo. El que recibe Setzol. La tiene Jorge Sánchez. La pide. Consenstimber. Otra vez Taylor. Fue con Etzol de primera. El toque es con Jorge. En el esférico. En la individual. Se quita un par de jugadores. Mejor limpiando. Shredder. Le gustaría más. A concienzado. Que arrancar a Rulli. Va a defender con todo este empate. El equipo de Roger Meyer. Allá viene. Le pega. Está dicho no. Allá viene el servicio del Servio. El rechazo defensivo que recoge. Jorge Sánchez. Jugando con Consenstimber. Otra vez Jorge Sánchez. El servicio que busca. En estos instantes. Lo tiene que hacer. Ha sido un buen partido en términos generales. El 4 del Ajax. Jorge Sánchez. Le puede pegar. Prefiere tocar con Consenstimber. El portugués en el mano a mano. Como bien dices. Para darle mayor amplitud al equipo del Ajax. Y allá va Jorge Sánchez. A rescatar la pelota. Bien lo hizo el mexicano. Después ya en los pocos minutos que ha tenido en el Chelsea. Puede hacer una opción para regresar al Ajax. Aunque también lo pide Jorge Sánchez. Se tarda Timber. Pero al final termina combinando. Todos los embates. Pero este hombre. Este hombre tiene que aparecer. Consenstimber. Pelota. Ya también cansado el portugués. Ha sido. Creo que. Creo que está bien. Creo que van bien. Es por ahí. Lo de hecho pues refleja un poco la desesperación del Ajax. No sería Mario el cuarto partido consecutivo sin consejo. Le da la vuelta a la glorieta a Edson Álvarez para dejar en Jorge Sánchez. Ha fallado dos o tres jugadas de gol de Taylor. Patazos en la grada para pedir el fin del encuentro. Paul Bambón que los escucha y ha señalado.